Pero miren qué bien. Hay un montón de enemigos por allá. Me gusta cuando una presa se resiste. No querrán escucharme rugir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Intenten detenerme! ¡Somos los depredadores definitivos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Él no volverá a ser incaulado. ¡Soy un cazador astuto y sigiloso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hora de martillar! Una espada firme no flaquea. ¡Suban el volumen! ¿Todo listo para trabajar mucho más duro? ¡Vamos a pasear el trineo! Siempre he querido hacer eso. Una exhibición impresionante. ¡Que comience la fiesta! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Ha, 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 ha.